¡Bien! Vamos a terminar el show, iba a decirte, el directo de hoy, con una logia. Pururú parará, ¿eh? No de la otra, la auténtica. Capítulo 65, con Jimmy Castellanos, ¿vale? Jimmy Castellanos. Y a partir de ahí, a partir de aquí, cuando acabemos, de adelante, es fin de semana, ¿vale? Así que, like pre-replica, like pre-replica, ¿dónde está el ratón? Aquí. Like pre-replica, pantalla completa, y le damos. ¡Me la agarra con la mano! Bien, bien, buenas noches, boom. Saluden todos, gonorreas. ¿Qué pasó? Me poseyó José Cudero, hijo de puta. Oiga, esa gonorrea más incómoda que en las sillas que ustedes están, ¿no, marica? ¡Me hijo de puta! Bueno, eh... Quiero hacer una pregunta para arrancar. ¿Quiénes de ustedes vienen del sur de esta ciudad? Por favor, levanten sus pobres manos. Bien, uy, mar... ¡Joder, tía, al cuello, eh! Son hartos, esto parece una PJ, ¡qué chimba! Vamos a arrancar por este lado, mi perro, ¿de dónde viene? Por más... Patio bonito, breve. ¡Hijo de puta! Bien, vamos a jugar una cosa. El que sea más del sur, le damos un mercado breve. ¡Hijo de puta! Va ganando con los real. ¿Quién viene? No falta el hijueputa, ¡ve a ella! ¡Toca gastarle! ¿Dónde vive su merced? ¡Pero alto! ¡Sapo! ¿Dónde vives tú, amiga? Está cagada la risa. Esa es de su hacha, esta hijueputa. Sí, hasta acá huele a chiras, mamita. ¡Joder! Bueno, yo vengo del sur también, vengo del sur. Me he dado cuenta que uno a veces cuando viene del sur uno normaliza cosas de la violencia, ¿no les pasa? Marica, por lo menos en mi barrio al carro de criminalística le decimos disque el carro de los helados. Una vez estábamos con una amiga re gomela, huevón. Como ella no. Pero estábamos con una amiga muy gomela y estábamos ahí, vimos el carro de criminalística y dijimos, perro, vea el carro de los helados. Y ella que no entendía, ¡ay, yo quiero uno! Yo la miré y yo le dije, pues, fríos están. Marica, qué gururrea, huevón. Yo creo que yo no podría trabajar en criminalística, soy muy maduro para eso, huevón. ¿Usted se imagina? Un, dos, tres, por ese estilista que... Me quedo mirándolo así. Descongelado, ¿verdad? Yo no podría armar casos famosos de esa mierda, huevón. ¿Usted se imagina? Además que ese caso del estilista, re raro, ¿no? Re gomorrea. Mató al hermano, mató a la mamá y el hijueputa atrás del hecho deja una carta y dice, déjenle toda la fortuna a mi hermano. Él jamás me apuñalaría. Marica, uno le daba la vuelta a la hoja y decía, guiño, guiño. Irónico que esa gonorrea fuera de apellido leal, ¿no? Es como si Franco Bonilla fuera de apellido delgado. Una mierda así. Rarísimo. Pero, ¿y ese rostecito al flaco Bonilla? Pero, tío, que está ahora tranquilamente en Masterchef. Ese chiste lo tenía porque iba a rostear Franco, pero pues mandaron al golf y a Juan Sebastián Rincón. Ojo, que entonces se resuelve un poco la duda de si los comediantes saben quién los va a rostear. O sea, que en principio sí. Lo que pasa es que, bueno, ahí había un cambio de última hora o lo que sea. Estados agiacos de volverse Franco Bonilla. Y entonces, marica, pues resulta que yo no me imagino armando ese caso. Es más, yo me imagino que hasta el hermano nunca, nunca se pensó que su propio hermano como estilista le iba a hacer el último corte. ¿Qué piro vos, güey? Qué coro rea, marica. Me gusta mucho el humor negro. Hay gente acá que de repente diga a mí no me gusta el humor negro. El negro allá. Ese piro no me ve. Es que sí está oscurito, marica, está oscurito. No, me gusta... Pero qué peor. El humor negro, pero la gente es hipócrita. Hay gente que dice que le gusta y uno tira un chiste de humor negro y la gente hace... Sí, como por ejemplo, había un niño que iba todos los días al colegio y todos los días cuando iba al colegio tenía sexo. Hasta que echaron al profesor. Después de eso, no sé cómo contarles que soy profesor, marica. Y que llevo como seis meses sin trabajo. No, mentiras, pero de verdad soy profe. ¿Me caen bien los niños? ¿Hay profes acá? Mañana toca madrugar. Parce, no, soy profe y me caen bien los niños. Me caen mal los papás. Hay papás re irresponsables. Una vez nos tocaba entregar a los niños a las tres de la tarde. Eran las seis y media y no habían venido a recorrer a un niño. Y después de tres horas y media uno ya no sabe qué hablar con un niño. El niño está ahí como... Y yo, bueno, vamos a hacer algo pedagógico. Nos vamos a aprender una canción. Yo quiero que a mí me quiera... El niño empezó... ¡No! Parse, el niño empezó... ¡No! ¡No! Y yo... Yo quería sexo. Llegó el celador... A mí también. Me pasó lo mismo. El celador le pregunten... No, no se pregunten porque es costeño. Perdón, Yaya. Marica, llega el celador y... ¿Tú de qué curso eres? De cuarto. A mí me pasó en tercero. Y es de ese día. Estoy aquí cuidando el colegio. Y los chinos son una chimba, huevón. Me parecen muy bacanos los chinos. Los niños chiquitos responden mucho a estímulos de juego. Por lo menos yo juego mucho con ellos. Yo no soy de gritarlos y regañarlos. Los niños yo les digo... Bueno, niños, ¿cómo suena el río? Y todos hacen... ¿Sí pillan que funciona? Más de uno ahí. ¿Qué es este espíritu pedagógico que recae sobre mí, marica? Es raro, huevo. Pero yo un día llegué al salón, parce. Ese día, esos chinos estaban redes organizados. Entro al salón y hay una niña montada encima de la otra cogiendo la de las trenzas. Dice que... Y yo, uy, esto va a estar gonorrea. Y entonces yo dije, bueno, niños, ¿cómo hace el río? Pues, marica, yo me percato de la siguiente escena en la que un niño que sí estaba participando trataba de hacerla entender a otro que no, pero solo con los gestos, sin decir ni una sola palabra. Era algo así como... Marica, yo me preocupé cuando vi que esto se transformó en esto. Yo sabía lo que iba a pasar, es más, yo pude evitarlo, pero ese niño no aprendería igual. Cuando yo veo que esta gonorreita coge impulso y coge al otro y... ¡Pah! ¡Que se calle! Y ya ahí uno tiene que intervenir, yo... ¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasó allá? Y esta gonorrea me mira y me dice, dice que... ¡Profe, es que el río lleva una piedra! ¡Chino, sí, güey, puta, güey! ¡Sólito, sí, güey! Marica, yo he aprendido que los niños no hay que gritarlos, ni regañarlos, ni nada de eso. Responden mucho a estímulos de juego, pero a veces los chinos son gonorreas y se la montan a uno. Y una vez llegué y les dije, es que bueno, niños, ¿cómo hacen los perros? Y llega uno y dice, es que... ¡Wilson! ¡Chino, sí, güey, puta! ¡Oye, está bastante bien este chaval, ¿no? ¿O qué? ¡Ah, joder, parece que lleva años haciendo stand-up, tío! Muy bien, tío. Les digo, es que bueno, niños, ¿cómo hacen los cerdos? Y se para uno y me dice, es que... ¡Papeles! Y yo, oiga, cálmese. ¡Cuál cálmese, piró contra la pared! ¡Chino, hijo de puta! Me requisó, se comió cinco billetes, chino malparido. Pero llegó un día y les pregunto, es que... Bueno, niños, ¿cómo hacen los tigres? Y un peladito, es que... ¡Allá en la mesa del rincón! ¿La luz se sabía ese remate, no, o qué? Los tigres. Y un peladito, es que... ¡Allá en la mesa del rincón! Luz se la sabía, ¿eh? Marica, uno tiene que tener ética profesional. Pero ese chino, hijo de puta, se merecía un cinco. Y un chote. Marica. El niño me miró, el niño me mira y me dice, es que, profe, son las seis de la mañana. Y yo, ush, ¿me lo va a despreciar? Porque eso es un cero, papi. Marica, los chinos son chimbas. Solo que es que a veces les gusta mucho el bullying, weón. Pelean entre ellos, son recreativos, son reactualizados para pelear. La vez pasada escucho a uno que le dice al otro y es que... Ah, sí, pues su papá que es tan tonto que juega a San Andrés y respeta los semáforos. Y el otro, y fue putica, le dice, es que, ah, sí, pues su papá que es tan tonto que salió a darse una vuelta por Google Maps y lo robaron. Marica, y el otro, ustedes han visto... Pere, 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 pere. Ustedes han visto como cuando uno está viendo videos en YouTube y se cae el internet que esa mierda queda así. Así que yo. Llega el otro y le dice, es que, ah, pues sí, pues su mamá que es tan tonta que se respala en la ducha y se agarra del chorro. Ustedes se ríen, pero yo no entendí. A mí me tocó por comprobación científica. Es con horrearse cuenta que esa mierda le pasa a uno, ¿no? Pero marica, la última que me pasó con un niño y con eso ya me despido, weón. Los niños son muy creativos para hacer bullying. Llega un niño, me mira a los ojos y me dice, es que, profe, diga cama. Yo no sé ustedes. Pero yo estudié en un colegio público. En los que si le decían a uno diga tal cosa, uno no era tan marica, ¿verdad? Pero yo me puse en mi situación de poder. Yo dije, parce, soy el profesor, es un niño de nueve años. ¿Qué malo puede pasar? Entonces lo miré a los ojos y dije, cama. Y me dice, es que, ¿dónde está ella con otro porque no te ama? Y se fue, marica. Y yo me quedé pensando y yo, ay, ¿a este quién le contó? El niño volvió a los quince minutos. Me miró y me dijo, es que, profe, diga reflejo. Y yo, no, ya no quiero jugar. Me dice, ay, profe, no sea antichevre, diga reflejo. Y pues mi papá me enseñó que ya un tabler debo cagada la mano. Yo lo miré y yo dije, reflejo. Y me dice, ella no te ama. Sí, yo, pero si eso no rima. Pero sí, lástima. Chino y juega de puta. Muchas gracias, mi nombre es Jimmy Castellanos. Oye, bastante bien el Jimmy, ¿no? El Jimmy Neutrón. Sí, quiere hacer réplica. Se la ganó restos. ¿Quiere hacer réplica? Sí. Especialmente porque él es mi jefe y le tengo unos chistes rebuenos. Tan marica. ¿Usted qué se dedica? Yo soy la cámara de allá. Él hace parte de... Ojo, ojo, ojo. Eh, metacomedia, ¿eh? Yo estoy allá. Marica. Lo que me alegra, lo que me alegra es que por primer vez esa cámara va a quedar bien, güey. ¿Qué iba a decir, mi amor? No, siempre queda mal, pero porque ahorita se va. Ojalá. Ojo, ojo, ojo. ¿De qué universidad? De la distrital. Profe de artes. ¿Cuál es su especialización? Porque la distri ahí donde lo está estudiando enseña cinco ramas. Yo solo soy malo para una, para las artes plásticas. El resto me va muy bien. ¿En el resto sí? Sí, me va muy bien. Yo duré un tiempo bailando, fui bailarina. Aparte, me la hundí solo y fue puta. Ya, güey. Bailando. Y uno lo ve en cacao así. Listo, fue bailarín. ¿Y qué más? Sé música también. Es muy rapero, es muy especial. Uno no va a esperar que esta pinta de sarco cante ópera. Toca, toca la flauta. No, es rapero, es rapero, rapero. Usted sabe mucho de rap, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Usted me mostró hace poquito un sencillo que me gustó mucho. ¿Sale? ¿Cuándo sale? No sé. Bueno, ojalá no salga. No, mentira. No, mentira. Canta una chimba, me gustó el resto lo que hacía. Entonces, baila, rapea, dibuja también. No, es la única que soy malo a las artes plásticas. Ah, incluimos el dibujo también. No, pero en ese soy malo, en ese soy malo. Es la única que no, el resto sí me va muy bien. Ah, está bonito. No sabía que el stand-up era un arte plástica. ¿Quién lo inspiró para salir con este hijo de puta chaqueta con este calor? Eh, yo pensé que el ingeniero tenía sentido común, iba a tener los ventiladores prendidos, pero... Está echándole, mira, ha hecho mierda a su jefe, la ha hecho mierda al Sebas, que es el que está hoy en la cámara. La acaba de echar mierda al que lleva los ventiladores, colegas. Que tiene que rostear la réplica de Palos Logios. Ah, sí. Parece que no supiera, marica, sí. Marica, debe ser un Ferrero Rocher, pero derretido usted ahorita. La envolturita y todo. Mi perro lindo. No, ya, usted se graduó de la distri, es rapero. ¿Tiene novia actualmente? No. ¿Cuántas novias ha tenido en el último tra... Uy, es que esto... No, no, sí, voy a calentar el par, si me importa un culo. Pero yo supe que hubo un intento, un intento. Sé que no pasó nada, pero hubo un intento con alguien de la logia del día de hoy. ¿No? Hubo... Hubo... Hubo un... Fue con Lucho, fue con Lucho. Hubo un acercamiento, ahí hubo... Pero no cuajó, ¿qué? ¿Por qué no cuajó? No sé. ¿Cómo hacen los ricos? No, hombre. ¿Cómo hizo con él? No lo sé, Lu, dime. Ah, jajaja. ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Cuidadito el embalamiento! ¿Quién está? Jimmy besa feo. Dice, no, no me hizo tanto efecto la burundanga. Dice ella, no. Es que me di cuenta que no me gustan los ñeres. Esto se volvió personal. Y ahí, réplica. Dios mío, Dios mío. Sí, lo dice una paisa que con las redes. Y paisa y de Brasil. Y ahí, güey, no. Y ahí, no. Listo. No, creo que ya se instalaron los suficientes chistes. Estamos melos. Perro. Lo hizo muy bien. Lo felicito. Se paró muy duro. Ya, esas hojitas le aguantan. Hace parte, con mucho orgullo, de todo lo que hace Boom Comedy Live, que también hacemos Get Up, que es otro formato que muestra la stand-up de este país. Hemos reaccionado a Get Up de Samuel Vela, creo que era el nombre. El físico cuenta. Está en el canal de Porto Tacos. Llegar a 100 comediantes sin repetir cartel ni nada y vamos bien. Hay mucho talento en la comedia de este país obviando a José Cuberos. Entonces, nada. Qué chimba que apoyen esta vuelta. Fuerte el aplauso para el último roaster de esta noche, el señor Juan Sebastián Rincón. ¡Gracias! Estos, los directos, no hay Get Up. Bueno, vamos a arrancar, muchachos. Primero, muchas gracias por su paciencia y tal. Como pueden ver, estamos en un programa de incluir ñeros en nuestros programas para que nos reduzcan los impuestos. Es un pasante del Sera. Arrancamos. Los ñeros de antes y progresaban. La versión blanca de Ronald. No sé si Jimmy está haciendo chistes o nos está preparando para un atraco. Toma, mierda. Jimmy es el hipster en miniatura. No, 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 no. Malvaríos. Tiene que hacer más proyectos que fracasen y tatuarse algo más. Es que vamos, cumbia ninja. Es tan pobre que esa chaqueta no es de él. Solo alguien del sur le saca tantos chistes a la violencia intrafamiliar. Pues para que no duela hay que hacer reír. Paso de ser el niño a ser el profesor. Jimmy es profesor y de comisa celulares en la calle. Es que uno no sabe, el pirón es ágil. Y es que Jimmy tiene tantos sacos como cartones en el cambuche. El celador de la historia de Jimmy era Yayo. ¿Se acuerdan que Jimmy les enseñó la canción del bienestar familiar a los niños, no? Y pues porque Jimmy les enseñó a los niños la canción que más le cantaba a la mamá. Jimmy se nota que es del sur porque es reciclador de chistes. Cuidadito. Un héroe decía a Bolívar con ojos claros. ¿Qué estuvo haciendo Rafael Uribe Noguera en el sur? Bueno, Jimmy, ¿cómo suena su papá? Es tan pobre que las historias de los niños le pasaron en Transmilenio. No, qué joder, rea. Jimmy dice que es profesor porque les enseña a fumar bazuco. Uy, este está re denso. ¡Papablo! Grande. Eh, gente. Mañana temita nuevo del Pablo, eh. Que lo escuchamos aquí el otro día en primicia, en exclusiva. Súcubo. Ey, bienvenido a todos. Estamos acabando el stream, tío. Pero bueno, nos quedamos aquí cinco minutillos más. Terminamos esto y nada. Esta noche a las doce. Del tirón, colega. Eh, Pablo, muchas gracias, colega. Un abrazo, un abrazo. Ya sabéis, esta noche a las doce, es decir, dentro de una hora y diez, temita nuevo de Pablo Extreme. Lo escuchamos aquí el otro día, temardo, eh, temardo. Ey, bienvenido a todos. Estamos aquí, nos quedan cinco minutillos, pero bueno, que lo disfrutéis. Eh, tienen el cabello, el rayo, del rayo McQueen. Porque un carro mató al papá. Si es en Bogotá, el río llevaba falsos positivos. Bueno, bueno. La rompió tanto como el papá la mamando. Colega, pero ¿y eso? Que gonorrea. No, le tocó ser profe a ver si así lo quiere a alguien. Así, pues su mamá es tan tonta que quedó embarazada de usted. Bueno, bueno. Tenemos otro igual. Así, su papá es tan tonto que cree que usted es hijo de él y ninguno de los dos tiene ojos verdes. Qué gracioso es el muchacho de ojos rojos. Hola, Porto, por fin llego a verte en vivo. Saludos de Bogotá. ¡Eh! Desde Bogotá y te llamas costeño. Ah, Costeno Fénix. Bueno, ¡eh! Nos queda poco tiempo aquí, pero bueno. Bueno, ya sabéis que todo lo que vemos aquí, lo que reaccionamos, están en el canal de Porto Taco Clips. Algún día te va a amar. ¡No, mentiras! Irónico que el ñero sea malo en artes plásticas. Fue bailarín y le enseñó una gran profesora, Yayo. Uy, qué lindo este. Lo más talentoso que ha tenido Jimmy en su vida ha sido Lou. Pero la ha tenido, es la pregunta. ¿La ha tenido o no la ha tenido? ¿Eh? Es que no sé si aquí leímos que alguien me dijo que Lou tenía alguna relación por ahí con alguno. Eh, no sé, no sé. Rumores, ¿eh? Rumores, rumores. Y no la tuvo. No, mentiras. ¿Y el último? Es bailarín de puñal y chaqueta. Amigos, un aplauso para Jimmy, por favor. Joder, la réplica, que a este chaval se le ve vivo, ¿eh? Sí, préstame la... La basecita. ¿No puedo con la basecita? Sí, préstame la basecita. Ahorita empieza un... Tan marica. Ya. Por ahí no, ¿eh? Por ahí no, Jimmy. Por ahí no, ¿eh? La verdad que podría haber hecho yo ese chiste, te entiendo. Sí, préstame la basecita. Ahorita empiezan... Tan marica. Ya. Baja más, baja más. Vamos, Juan. Se nota que te encanta la altura. Bueno. A ver, ¿por cuál arrancamos? Espere, espere, espere. A ver. Es que Lou es toda planita. Eh, eh, eh. Y usted... Espere, 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 espere. Duan, quítese las gafas. Quítese las gafas. Quítese las gafas. ¿En qué se parecen las cejas de Duan a las tetas de Lou? ¿En qué no sabes dónde empieza una y termina la otra? El rotecito doble me avisa los mejores, tío. Quisiera tener... Quisiera tener tanto talento como Juan Sebastián Baja Autoestima. Diría que trabajo para Juan Peláez, pero no paga lo suficiente como para llamarlo trabajo. Oigan, y justo, y justo hoy, coincidencia, me subió el sueldo, Elífer. Pague mejor, gonorrea. Juan es economista y aún no entiendo por qué sus proyectos ni suman ni restan. A Juan. Ahorita le las paso a Lu. Eh... Y el último... Perdón, Lucho. Lucho decía que no se paraba acá, en Boom, en este bar donde estamos, porque no le pagaban lo suficiente. Y hoy está acá. Sí. Sí, no... No sabemos si ya le están pagando lo que pide o ya se dio cuenta que... Lo que pide no es. No, mentira, realmente, realmente está acá porque este proyecto tiene las vistas que los proyectos de él no tienen. Básicamente... Espere, espere. Básicamente decimos que Lucho es como la partera de la comedia en Colombia. Vive de las reproducciones de otros. Muchas gracias. Tu mamá está preguntando que por qué no le escribió la licuadora. Oye, buena rutina, buen rostecito y buena réplica, ¿eh? El combo... El trifásico completo, ¿eh? El trif...